Y de regreso a Paparazzi TV, aquí me encuentro con el grupo Rica Swing, grupo de merengue conformado por Richard, con Johnny también, pero Raúl y Fernández son los que están aquí acompañándonos, son cuatro chicos, ya lo saben, Rica Swing, los duros del swing, así les dicen, ¿verdad? Así nos llaman, los maestros de la corrupción. ¿Cómo están chicos? Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, mira, yo quiero que ustedes me cuenten rápidamente, ustedes se describen por ser candentes, por tener mucha energía, y yo quiero que ustedes me cuenten, ¿qué más los ha llevado a ustedes al éxito? Yo entiendo que es una combinación de muchas cosas, o sea, nosotros somos cuatro caracteres totalmente diferentes, pues cada uno, pues Richard es el coreógrafo, el más loco, el más tiene habilidades de imitaciones, de integración, pues yo tengo mi esquina, o sea, y esa integración es la que hace que el éxito que tengamos hasta ahora, pues haya funcionado, y la química es súper, súper, además que somos hermanos, familia. Sí, una familia. Oye, yo quiero que me digan la verdad en esto que voy a preguntar, por favor, sean sinceros, sean sinceros. Cuidado, Fernan, contesta a tú. Me bajito, me bajito. No se pongan nerviosos. Danza por debajo. Ustedes en tarimas hacen como estos movimientos bien sexy, las mujeres se vuelven locas cuando ustedes están cantando. Bueno, sí, este... Yo quiero que ustedes me digan si esto es naturaleza de ustedes o es parte del show. No, eso es la naturaleza de nosotros. No, sí. Nosotros somos así, naturales, pero hay que incrementarlo para que las chicas vean el movimiento que nosotros tenemos natural, porque eso ya viene con el paquete. Yo las he visto que se vuelven locas y gritan y todo. Sí, gritan, porque todavía nos queda algo, todavía nos queda, mucha gente dice, están mayorcitos, pero todavía nos queda... Y les han brincado a la tarima de momento, ¿se suben y eso? Bueno, para eso ya nosotros tenemos una seguridad que se encarga de... Ah, sí, claro. No, siempre pasa de todo, de oye, prendas íntimas, esto, los botellas, aquí nos van a pasar un montón de cosas. ¿Y qué hacen ustedes cuando de momento le tiran el brasier así a ustedes? Ah, no, ponérmelo si me sirve. Bueno, chicos, yo creo que ustedes me cuenten de este nuevo tema, este nuevo sencillo, que se trata de esta mujer que los vuelve locos. ¿Se sienten identificados con este tema? ¿A quién se lo dedican? Pero mira, te puedo decir que no es letra, composición y arreglo, del señor Oscar Serrano, el loquito, que fue el que nos hizo el tema, composición y lo arregló. Y no, 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 es que nos sintamos identificados, porque nosotros somos unos chicos tranquilos, unos chicos dedicados a nuestro trabajo y separamos una cosa de la otra. Ah, sí, háblame tú, ¿te sientes identificado con este tema? ¿Qué mujer te vuelve loco? Pues mira, hay varias. ¿Cómo? Hay varias porque yo soy soltero. Hay varias que me vuelven locos y por eso escogimos este tema. ¿Soltero y solicitando? Soltero y solicitando, fíjate, llevo bastante tiempito soltero. Listo. Ya lo saben, chicas, ya lo saben. Oye, chicos, cambiando el tema un poco, son 20 años, trayectoria, el grupo lleva 20 años, no ha sido fácil, no ha sido fácil, que ha sido lo más difícil, ustedes entienden que ha sido lo más complicado. Mira, entre altas y bajas, siempre, esto es como una familia, como te dije, y en toda familia siempre hay peleas, hay discusiones, hay malentendidos, hay diversificada de opiniones, de pensamientos. O sea, es bien difícil, es bien difícil. Yo entiendo que la transición ha sido súper, mantenerse, bueno, esto no es un secreto, lo que ha pasado con el género, pues mermó un poco en lo que es la radio y los medios, nunca hemos dejado de trabajar. Pero mantenerse sin estar sojando en la radio, sin tener ese tipo de apoyo que antes tenía el género, ha sido bien difícil. Yo quiero preguntarles, el reggaetón vino como para sacudir un poco el género del merengue y ustedes se han quedado, han sobrevivido. ¿A qué atribuyen este éxito? Pues mira, yo entiendo que el reggaetón llegó en un momento y nos aguantó un poquito, pero en realidad no nos ha hecho daño. Porque te explico, hay muchas actividades que si no hay merengue no se puede disfrutar. O sea, que gracias a Dios nos hemos mantenido con lo que es el merengue y siempre vamos a seguir trabajando y nuestros amigos del género del reggaetón siempre hemos compartido tarimas y nos llevamos súper, súper con ellos. Oye chicos, en 20 años el grupo ha tenido varios cambios en la agrupación, claro está. Finalmente, ¿cuáles son las metas del grupo? ¿Hacia dónde te dirigen? ¿Qué quieren lograr? Pues mira, yo te diría que hace mucho tiempo no teníamos el equipo de trabajo que tenemos ahora, tenemos oficina nueva, manejo nuevo y hemos consolidado un equipo de trabajo para hacer medios, para viajar, para hacer muchas cosas que habíamos dejado atrás. Porque tal vez, pues obviamente nosotros no tenemos disqueras, que esto es bolsillo récord, nosotros mismos, entre nosotros mismos hacemos todo, pagamos todo, conseguimos todo. Y se nos hacía bien difícil, ahora tenemos una persona que nos está ayudando, Jorge Pagan, que es nuestro manejo nuevo y bookies nuevo. Y hemos integrado un equipo, pues, relaciones públicas, que yo entiendo que hace tiempo que no lo hacíamos. Y se ha visto el fruto, se ha visto. Se ha mermado un poco, ahora es que... Ahora es que... Ahora es que es rica fin pa' rato. Ahora es. Vamos pa' encima. Como él vino, como... Como él dice, estamos activos ahora. Estamos activos. Oye, he visto en sus redes sociales que les encanta, ¿verdad? Ayudar a los demás, cuéntame de su compromiso con la sociedad. Pues mira, nosotros, pues gracias a Dios, siempre nos llaman para actividades benéficas y siempre estamos ahí, cuestiones de juegos de softball. Lo que nos quieran, estamos disponibles. Oye, chicos, pero yo lo veo como un poquito, como trinco, como... Como que no te acostumbró a estar tranquilo. No, 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 ustedes son elécticos. Yo quiero que me pongan la música, por favor. Señor directo, yo quiero que ustedes le demuestren a las chicas el movimiento que ustedes hacen siempre en tarima. El movimiento de cintura, vamos. ¿Cómo que ustedes hacen? Suavecito. Esto lleva... Vamos, vamos, vamos. Movimiento de cintura. Eso, ay, Dios mío. Bueno, para los gustos de los colores, mi gente, pero oler bien. Oye, no debe ser nunca una opción. Si no, una obligación. Al regreso te mostramos qué famosas les hizo. Mira, falta perfume para subir sus cuentas bancarias. Pero ustedes, mira, ustedes huelen bien, tranquilos. Ustedes huelen bien. No soy yo. No se vayan. El cuidado personal de nuestros talentos es de McLean Inc. Y te voy a presentar la coreografía con Swing.